Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes de aquí picándome la nariz mientras hago la introducción. Sean todos ustedes bienvenidos a un... Es que últimamente he tenido como mucha comezón en mi nariz, pero no lo puedo hacer en público porque parece que me estoy rascando. Pues que me estoy sacando mocos, pero realmente tengo una comezón. Siempre me ha dado comezón en la nariz, tampoco hago coca, no se preocupen. Es como ya un tic que tengo. Pero bueno, yo soy Miki Brijández, gracias por sintonizar un episodio más del show. Y como siempre, en la edición quincenal me acompaña Livia Aro, alias... Si voy a hacer una broma, pues tendría que hacerla bien, no preguntarte. Pero ¿te ves cómo se llamaba la momia de la momia? Anaxunamun. La mujer, no el hombre, obviamente. Anaxunamun, el hombre de Reimotep. Ah, sí, cierto. Pues eso, Livia. Lo que dijo ella, Aro. Por favor, que me haces gracias. Gracias. ¿Cómo es debutando, Luke, en el show? ¿Cómo te has sentido estos días con tu nuevo...? Pues llevo tres días con este corte. Me siento muy a gusto. Me puedo peinar fácil. Ya no me duele tanto la cabeza. Muy a gusto, gracias. Lo que daría por tener cabello otra vez. ¿Y alguna vez...? ¿Te pasó lo que me quité? Fueron como 15, 20 centímetros, más o menos. Para hacerme injertos. Yo llegué a tener el cabello largo cuando estaba en la prepa y entré a la universidad y como que me lo corté. Y hubo un tiempo donde dije, ah, me batalló mucho en peinarme, porque nunca supe peinarme, entonces me empecé a como a usar la paz. Dije, ah, ¿por qué no? Ya tengo casi como 10 años haciendo eso, entonces como que mi cabeza dijo, ah, no ocupas cabello, pues ya no te voy a dar, ¿no? Entonces, pues ya, ya estoy pagando las consecuencias de eso. Ahí, los hombres lo tienen bien fácil, solo se embarran gel y ya. Sí, pero a mí nunca me ha gustado la gel y me daban asco los hombres que usan gel, que son la mayoría de ellos, entonces yo nunca podría... Ok. Iba a decir si fuera mujer, pero eso, en el 2020, eso ya no aplica. Sí, me sintiera atraído hacia los hombres, mejor hago la aclaración. Nunca saldría con un chico que usa gel en la cabeza, me da asco, no sé por qué, como que eso que se ponen, entre más se esmeran para peinarse y fijarse la cabeza, me repugna la idea de estar con alguien y tocarlo y acaraciarlo y su cabeza está como embarrada de alguna sustancia dura y que luego suelta puntitos blancos y me estresa. O sea, prefiero, o sea, un chico que esté pelón, un cholo o un hippie con cabello largo y así suelto, dreadlocks, este, cualquier versión menos gel. Ok. Eso es mi opinión. Va, de hecho, concurro, tengo un gusto muy similar en hombres, este, me gusta mucho con cabello largo también, concurro, va, ok, comprendo. Ok, o pelones, digo, no tengo nada contra los pelones. Con que no usen producto en la cabeza, o mejor Vin Diesel sí se pone acá como un aceitito, no, pues para que le brille la calva, no me refiero a eso, sino, no sé, la gel me perturba. Te causa conflicto, ok, va, 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 suele pasar, todos tenemos algo. Es que esa, pues no va ahí, siento que es como intencionalmente poniéndote químicos en la cabeza, que la versión femenina de eso sería el maquillaje excesivo. Yo sé que es un mito ese de que, ah, no me gusta que se maquillen las mujeres, pero ahí, de pronto, cuando noto la diferencia de tonos entre el cuello y la cara, me estresa, como que digo, no, ese no es tu, ese no es tu verdadero look. ¿Por qué mientes? Porque, exacto, ajá, eso me hace como, y no porque, se me hace como ponerte químicos en las, en partes del cuerpo donde no debe haber químicos. Eso me estresa, pero bueno, aquí estoy sacando todos mis... Parte de ti es un purista, ok, me encantaría saber, me encantaría saber qué piensa Ángel de esto, creo que se hubiera reído mucho, pero sí, prosigamos. Pues sí, Ángel ya no está, fue corrido del show, no es cierto, autocorrido del show, porque por cuestiones de... Sí, por eso en los últimos no ha estado él, no porque nos hayamos peleado ni nada, sino porque creo que su agenda cambió un poquito, entonces, al horario que nosotros grabamos, pues ya no coincidía el horario de él, así que por eso, por eso no ha estado presente, pero no, porque nos hayamos peleado ni nada por el estilo. Porque luego este show ya tiene fama de, de co-anfitriones que se pelean y se dejan de hablar y cosas así, entonces no quiero que piensen que pasó lo mismo con Ángel, eso no. Tu silencio y tu seriedad lo dice todo. No, no, prosigue, te escucho. Ya sé, es la hora de... tú cuéntanos algo, ¿cómo te fue en tus... platícanos en un redondeo de eventos? Usualmente te pregunto al final, pero ahora te pregunto al principio, ¿cómo te fue en tus festivales de la canción? Pues, todo bien, todo bien, fue un mes bastante ajetreado, pero ya, ya pasó, salieron las cosas bastante bien, a pesar de todos los contratiempos, este, el Mexican Burlesque Fest, en su cuarta edición, que fue este 15 y 16, salió, salió bien, digo, sí, hubo errores, hablo por mi número, vi otros números que estuvieron espectaculares y emperronchísimos, pero hablando por mi número exclusivamente, o sea, sí vi mis errores, míos de mí, y pues me gustó mucho estar en el festival porque supe qué mejorar o qué, sí, como que vi mucho de mí para mejorar, y es como de, ok, la estoy regando aquí, pero aprendí mucho de otras personas, y está muy suave eso, este, la gente muy amable, muy compartida, porque hubo reuniones de Zoom, y todos como que pasando tips y, y dando comentarios muy agradables, los tips estuvieron bien suaves, porque era, neta, conocimiento que te compartían, este, pero sin malicia, entonces, eso se me hizo muy chido, buena actitud, y, y también la retroalimentación ya más, eh, seria, más en papel por escrito, a través de correo, también fue súper objetiva, y es como de, gracias, esto se le, se agradece mucho, para poder, pues, seguir trabajando el número, mejorarlo, y sacar más cosas, y en el show pasado del 27, también, bastante a gusto, o sea, sí, estábamos muy nerviosos, porque la modalidad de dar, hacer teatro, por Zoom, ¿pero ese lo pasaron también, para el público o no? Sí, lo pasaron, sí fue por Zoom, todo fue por, con sana distancia, Ajá, pero, es que, por ejemplo, el que yo vi fue el del, el anterior del 27, ¿no? Que fue el que estaba grabado, fue parte del festival, y estaba en YouTube, no sé si lo quitaron o no, pero, estaba en YouTube. Sí, ese fue el festo. No supe si el evento que hiciste en el 27, fue transmitido nomás, si no se grabó, si se grabó, se subió después, o, fue el primer día. Ah, parte se grabó, no, ese mismo día estábamos, parte del club en el teatro, y la mitad del show se grabó, y la otra mitad fue en vivo, mi, eh, por ejemplo, hubo, a ver, éramos cuatro, cuatro grabados, y cuatro presenciales, yo estuve en los presenciales, y, o sea, el nervio que se siente está bien raro, porque, técnicamente, no hay nadie más que tu equipo, pero, sientes como si, no sé, el nervio es indiferente, porque sabes que no hay nadie, pero yo me sentí más nerviosa que en una función normal, no sé si tenga sentido. Pues, supongo que no, pero, sí, tienen, sí, algo, porque es diferente, ¿no? Tal vez como en vivo, con personas, ya estás acostumbrada un poquito. Tal vez. Incluso, lo más. Ah, no, ¿qué ibas a decir? Lo más raro, es de que no, o sea, yo salía, hice lo mío, y ya paro cuando terminó mi número, me senté, ya, a gusto, pero no me acordaba de qué había hecho. Estuve, como que, esperando a ver el video para ver qué hice, porque no me acordaba qué hice. Y es como si algo más me hubiera movido, como una maraneta, estuvo bien raro. Me gustó verme, me gustó verme. El ego, sí, claro. No, es que nunca me veo, o sea, como casi nunca me, es muy raro que alguien me grabe con su teléfono o me tome fotos, realmente no sé cómo me veo en el escenario. Entonces, por un lado quería ver el video para ver cómo me veo, y por otro lado quería ver qué hice porque no me acordaba. O sea, así de nervioso estaba. Te poseyó un ente halloweenesco y te movió. ¿Cómo Freddy, como títere? En la 3. Ajá. Fuiste guerrera de los sueños. A lo mejor. Pero bueno, todo se ve bien, gracias. Y te iba a preguntar, porque me quedé como con algo que dijiste hace varias frases, de que cuando te ves detectas como tus errores, bueno, de una de las funciones. Es como común eso, siempre uno ser demasiado crítico consigo mismo, y a pesar de que 100 personas te digan que está bien, si tú mismo te ves un detalle, un defecto, o algo que tú crees que es un defecto, como que te nubla todo lo demás. Porque, a pesar de que haya personas que responden diferente, si tú estás segura o consciente de que lo hiciste mal, o hice, me equivoqué en esto, no lo puedes sacar de tu cabeza. Sí. Sí pasa. Sí pasa, y te atormentas, y tienes que vivir con ello. Pues sí. Ajá, como que siento que eso siempre va a estar, lo que yo veo es desarrollar la manera en cómo dejar o evitar que esa cosa nos... Pues ajá, como nomás enfocarnos demasiado en eso, en el perfeccionismo extremo, sí está difícil. Sí. Tú eres... Lo mejor... Virgo, no, va, eres Leo, va. Soy Leo. Tú eres Virgo. Sí, yo soy Virgo. Es que yo he escuchado versiones donde dicen que los Virgos son perfeccionistas, pero mi hermana es Leo también, y ella es también así, entonces... También hay, tal vez hay versiones donde hay versiones donde los Leo son perfeccionistas, o no más mi hermana, pero ella es Leo, entonces... Ella entra en el ascendente y ya entra el ascendente y 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 el ascendente. Pero independientemente de eso, hay otra chica en el elenco que también es Leo, y ella es muy detallista y baila fabuloso, se llama Katherine. Y ella, o sea, ya se ve, ¿no? Pero lo que me gusta de ella es que ella como que yo la entiendo cuando ya tiene una idea y le cuida el detalle y es como así, así es como tiene que ser, o sea... No sé cómo explicarlo. No es tanto que sea como que, oh, sí, tiene que ser perfecto, pero es más como que tiene que ser lo mejor posible que puedo dar y como que ya tengo la idea y quiero que quede así. O sea, como que hacerlo al aventón no es opción. O sea, todo, todo, toda persona que se desarrolle, que tenga que ver con un escenario, va a querer dar su mejor versión de sí. Pero igual, hay una chica Virgo que también es muy perfeccionista, este, otra que es Acuario, que es más relajada, o sea, quiere hacer bien su trabajo y todo. Pero el estrés, el estrés de cada una, no, es diferente, pues. Una se estresa porque quiere que se haga perfecto, otra nos estresamos porque queremos como que, porque sentimos que no damos suficiente o así. Puede variar, puede variar mucho. Una de las mayores revelaciones que obtuve en mi vida fue cuando descubrí que el signo de Acuario realmente es del viento, no del agua. Entonces, dije, pero, Acuario, allá hay agua. Sí, pero el signo de agua es Pisces y el de Aries es tierra, creo, entonces. No, Aries es fuego. Fuego, entonces, punto es que Acuario es este. Ah, no, el que anterior de Acuario es Capricornio, ¿no? Que creo que es tierra. Sí, es tierra también. Entonces, Acuario es viento, yo, ¿what? Eso fue una gran revelación y seguramente para muchos de ustedes allá afuera tampoco habían hecho esa relación. Y lo sé porque una vez estaba escribiendo una historia sobre los signos y qué representaba cada símbolo y cuando descubrí eso dije, ¿what? Acuario es viento, no puedo creer. Pero tiene sentido porque, pues, Pisces ya es agua, ¿no? Así es. Y, pues, yo sé que ustedes no quisieron sintonizar la hora zodiacal, pero, ajá, el anuncio que hice la semana pasada, que Livia obviamente no lo escuchó y no se lo había platicado, es que se acerca el 2021, es un año de cambios, tanto personales, creativos, de proyectos. Aunque sigamos confinados en la cuarentena, pues, tenemos que sentir que así cambiamos. Entonces, usualmente, había mencionado todo, el 2020 he sacado dos programas a la semana. Es innecesariamente excesivo, entonces, a partir de enero del 2021 va a ser nomás un programa a la semana, ya estuvo de dos. Y la segunda parte es que le voy a dar más prioridad como a las entrevistas y a las conversaciones. Como ese tipo de programas donde hablamos que de la taquilla y los estrenos y reviews, sí van a existir, pero ya no van a ser tan continuos. Porque, pues, como que ya, me he dado cuenta que me gusta más entrevistar y conversar, hablar con gente de lo que sea, así como estoy hablando con Livia. O sea, puedo hablar con ella por tres horas de temas varios y no hay bronca. Como a fuerza limitarlo todo a hablar de movies, y más en esos tiempos, pues, que ya no, o sea, sí hay movies en Netflix y todo, pero, pues, ya no. Pues, si vimos algo, lo comentamos, si no vimos nada, pues, platicamos de cómo estuvo nuestro día y ya. O sea, entonces, como que esa va a ser la nueva dinámica 2021. Y aparte, las últimas semanas de diciembre no va a haber programas, por obvias razones, Navidad y no quiero estresarme, editar y cosas así. Entonces, esos son los planes del show, Livia, no sé qué opinas al respecto. Pues, yo te sigo, confío en tu liderazgo. A veces no, a veces debe surgir alguien más y debatir el liderazgo. Como Anakin y decir, yo soy mejor y apoderarse. Tal vez no como Anakin, pero entiendo el punto. Sí. Y, pues, sí, nomás ese va a ser el show, digo, pues, este, va a hablar de, pues, de películas, digo, pero en general otras cosas que se nos ocurran. Yo no quiero estar como tan atado a secciones y taquilla y cosas así. Por lo único que a lo mejor voy a usar el día de hoy la taquilla de referencia. Y también como para irnos acostumbrando a cómo va a ser el formato el próximo año, porque poco a poco va a ir desapareciendo los segmentos habituales. Y porque me quiero enfocar más en entrevistas. Por ahí tengo unas planeadas que comenté con Livia fuera del aire. Que, por cierto, a esta persona, que no voy a decir su nombre, le mandé un mensaje por Twitter y no me contestó. Entonces, estoy ofendido. Todavía. Todavía. No te contesto. Yo sé que es gente ocupada, pero también escribí a otros directores, a ver si funciona. Y uno de ellos es el director de la movie que vimos, que ahorita vamos a platicar un poquito, la de Menéndez. Sí la viste, ¿no? ¿Completa? No sé si a la mitad o completa. No la terminé de ver. Ok, pero el director Santiago Alvarado se llama, de Menéndez. Entonces, si acepta, por aquí van a haber una entrevista con él pronto. Y pues sí, me quiero enfocar más como en ese tipo de cosas. Porque en el 2012, tú no sabes esta historia, pero en el 2012 yo tenía un podcast de entrevistas que se llamaba El Cuarto Chino. Entonces... ¿Por qué El Cuarto Chino? Porque hay una movie mexicana que se llama El Cuarto Chino y como que me gustó el nombre. En aquel tiempo no había tanto conciencia de la apropiación, ni lo ofensivo, ni nada de eso. Entonces, era mi podcast El Cuarto Chino. Y era en entrevistas, entrevistaba a gente. Y como que lo dejé de hacer por enfocarme en otras cosas, pero... Quiero regresar a esa parte de mí. Quiero reconectar con mi Chi. Oh, mírate. Qué bien, qué bien. Me alegra escuchar eso. Muy bien. Te va a contestar. Te va a contestar en algún punto. Pues más le vale. Sí, ¿no? Me ha preocupado, muchacho. Obviamente, lo digo como broma y el proyecto es... No es joven, pero en esta nueva etapa es joven. Pero la fantasía sí es el día en que alguien te busque para... Hey, quiero aparecer en tu show. Eso sería como mi... Quiero que me entrevistes. Lo logré. Sí, pues yo soy... Lo he dicho en varios shows. A mí me gusta mucho el podcast de Joe Rogan. Y pues, él tiene uno de esos podcasts donde ya los invitados lo buscan. A él hace poquito estuvo a Kanye West. O sea, Miley Cyrus también estuvo hace poquito. Mike Tyson. Entonces, como que ya celebridades así que... Que no van a ir con cualquier persona. Van a ir con alguien. ¿Qué celebridad o director o quien sea te gustaría que te buscara? Ángel y yo no contamos. Pues ni ustedes me buscan tampoco. Entonces, por eso no cuento. No sé, buena pregunta. Pues no que me buscara, pero no sé si me gustó entrevistarlo. O entrevistarla. No sé. Es que hay una gran separación porque... La mayoría de las personas que yo admiro de algún modo son de habla inglesa. Entonces, me estoy pensando. Cuando se voy a entrevistar a alguien, tendría que ser alguien que hable español. Para que fluya mejor la plática. Si no, tendría que ser en inglés. Imaginando que tu inglés es perfecto. Y que te encanta hablar en inglés. Y que tú dices también habla inglés. Perfecto. Quien sea. Buena pregunta. Porque también está eso de no conozcas a tus ídolos. Oh, sí, cierto. Entonces... La respuesta fácil sería como Tarantino. Pero... He escuchado muchos podcasts con él. Es una persona muy interesante. Pero... Es como Kevin Smith. Como que nunca dejan hablar a la otra persona. Porque tienen tanto que decir. Lo cual también está suave. Pero... Son... Si son como... Medio... Heavy duty. En español no sé. Fíjate. Pues voy a ver a alguien. Pero... O sea, sé que sí hay gente. Pero ahorita no me viene a la mente... Alguien específico. Como... Si me acuerdo durante el show. Te digo. Va. Ok. Y... Viste... Estaba usando el antiguo. Estoy usando nomás la taquilla. Como referencia de movies. Que muchas de estas ya están en línea. ¿Viste la de The Craft? Sí. Ah, ¿la nueva? Ajá, la nueva. Apenas la voy a ver. Porque como ya vi que la soltaron. Así para Video On Demand. Sí. La voy a buscar y voy a pagar por ella. Digan, no la piratería. Pagar por ella. Está en el cine. Nomás que estaba doblada. Y yo no iba a verla doblada. Entonces tuve que... Ya. Bajarla. Y verla. Pero... Me gustó. Me hizo llorar. ¿Neta? Pero... No sé qué opinas tú. De lo mala que... No, es cierto. Está curada. Lo que me preocupa de ti es que como eres tan hardcore fan de la original. Como la de Brujas. No sé si viste la de Brujas. La nueva. Esa no la he visto tampoco. Porque como no ha salido... ¿Digital? Está en pirata, Livia. Por favor. Me vas a decir que no consumes piratería. Es... No te van a asustar. Es muy raro que tengo años que no lo hago. Ok. ¿Ves? Es como que las dos movies salieron muy pegaditas. Y las dos son como estas movies. Que su fan... Su fanbase original es tan fuerte. Y hicieron versiones que inevitablemente tu cerebro las está comparando todo el tiempo. Pues sí. Pero... O sea... Con esa clase de películas que ya sabes que hay algo previo. Es como que... Siempre he dicho... Si vas a hacer un remake, un reboot... Tienes que ofrecer algo nuevo para justificar que existe esa película. Como de... Yo, director, como me llame, quiero hacer un reboot de tal película porque me encanta. Pero creo que estaría suave darle este giro. O este toque fresco, según yo. O sea... Ahí no había problema. Como Black Christmas. No tengo ningún problema con la existencia de Black Christmas. Ni con la del 2010 o 2009. O con lo que salió el año pasado. Está bien. O sea... No las odio. Y creo que la de brujas no hizo... La de Witches. Esa creo que no... Eso que dices tú de que hagan algo nuevo. Creo que esa no hizo nada nuevo. Nomás hizo en CGI los ratones y ya. Y el maquillaje de las brujas ya es computadora. Entonces... Eso es lo único nuevo. Y la mente no está... No está mal. Pero es lo mismo. Es como una calca del original. Nomás con efectos digitales. Lo cual... A lo mejor se quisieran ir a lo seguro. Como de... Si hacemos algo nuevo. A lo mejor la nueva generación nos va a odiar. Ajá. Y ahora... Más bien... La original está situada en Inglaterra. Esta está situada en el sur de Estados Unidos. Donde... Hay racismo. Negros. Y en Luisiana, creo. Entonces... Pues nomás tiene ese contexto más americanizado. Pero pues... La de jóvenes brujas. Esa es secuela... Muchos años después. Entonces... Está bien. Como que de algún modo... Eso es un... Eso se me hace un riesgo menor. Porque de cierta manera... O sea, tiene que ver con... Pero no altera al original. Entonces la audiencia puede ser más amable. Sí, pues sí. De hecho. Y este... ¿Qué más? Entonces... Me gustó. Se me hizo como que así la trajeron al presente. Demasiado presente. Hay muchas cosas como de hoy. Y clásico ahorita... Que el patriarcado... Y todos esos conceptos... De... De los hombres son malos. Y la masculinidad tóxica. Eso sí es malo. De hecho... Ajá, porque el esposo... Bueno... No te voy a spoilear porque yo creo que la veas. Pero... Hay un... Papá principal, ¿no? Un padrastro principal en la movie. Y el padrastro supone que es autor de libros... Que... Como algo de la... Pro masculinidad o algo así. Pero... Como que te lo venden como que es un... Lo que sus libros proponen es que los hombres estén en contacto con sus emociones. Pero realmente... Como que él escribe de eso, pero... Tal vez no cree necesariamente en eso. Entonces... Está... Tiene ahí como... Entonces tiene como esas cosas sobre los hombres de hoy. Y... Y pues... Cuestión de géneros también. Entonces... Sí son temas como muy del 2020. Y sobre todo en Estados Unidos. Porque esos temas en México no se debaten todavía, creo. Y... Lo que está curada... Y... Espero que no me mates. Porque es... No sé spoiler, pero... Según yo es mínimo spoiler. O sea... Supone que las brujas... Pues son cuatro mujeres, ¿no? Las cuatro jóvenes brujas de la original. En este grupo hay una... Hay un quinto miembro de las brujas. Pero es un chico. Entonces... Como que la movie te plantea la posibilidad de que... Para ser bruja... O brujo... O sea, como que no estar tan cerrada esta idea de que... Puras mujeres pueden tener poderes. También hay hombres que pueden tener poderes. Pero si los usan para lo positivo. O sea, es... Digo... Y... Metieron como cosas. Y la trajeron como al 2020. Pero... Ok. También es excesivo. Esa cosa excesiva de traerla al 2020. Y referencias del 2020. La pueden como estancar muy en el... Como la de Black Christmas. Que la pueden estancar mucho en el... Aquí y ahora. Y dentro de 10, 15 años. O a lo mejor. Ya se sienten... Desfasadas. Pero... Quién sabe. Pero... Sí, eso es... Eso es el riesgo que me temían. O sea, está muy bien la inclusión. No digo que los hombres no hagan magia. Por supuesto que pueden. Por supuesto que sí. Digo, tenemos películas que lo han planteado. Desde Harry Potter hasta La Prentice de Brujo. O sea... Hay un montón. Pero... Sí. Si se corre el riesgo de la Black Christmas del 2019. Sí es... Pues fíjate que a mí esa sí me gustó también. Como... Y no me acuerdo si hablamos de ella en su momento o no. Pero... Sí lo hicimos. Y yo dije que le faltó como que a mamás... Empuje más barro a los chistes. Porque hay buenos chistes. Hay muy buenos chistes. Esos también están por acá regados así de... De cosas así. Entonces, no sé. Eso los puede sacar a muchas personas tal vez. No sé. Pero... Fíjate, México estuvo en cuarto lugar de taquilla. Entonces... Que sí que es bueno. La voy a ver. La voy a buscar legalmente. Ok. En alguna plataforma tiene que estar. Que acepten mi dinero mexicano. Cuevana es legal. O sea, era el último recurso. Que por cierto... Ahora viene la sección de destruyamos a Disney. Porque al cabo que dos personas pueden hacer mucho contra una corporación multimillonaria. Obvio. Digo, se va a estrenar Disney Plus. Y... Yo no sabía. No me había dado cuenta que quitaron de iTunes. Yo compro muchas movies en iTunes. Cuando sí pago por ellas, las compré en iTunes. Porque es como el recurso más confiable tal vez. ¿No? Entonces yo ahí tenía las primeras dos de Star Wars. Las nuevas. La de... El Despertar de la Fuerza. Y los últimos Jedi. Y dije, ah, pues... Eventualmente compraré la tercera, ¿no? La de... La que salió el año pasado. ¿Sí fue el año pasado? Sí. Sí, la de... El Alza de Skywalker. No sé cómo le puse en español. Y las... Pues... Ya no aparece en el catálogo de iTunes. Nada de Disney. Lo quitaron todo. Entonces ya no... Nunca pude comprarla. Y no voy a poder terminar mi trilogía. Me quedé con la 1 y la 2. Espero que esas no me las quiten. Porque ya las pagué. Entonces... Espero que las pueda seguir viendo. Pero... Quitaron todo. Porque como va a salir Disney Plus. Quieren que a fuerza... Saques la plataforma. Y ahí veas... Si quieres ver algo de Disney. Tienes que verlo a través de la plataforma. Entonces en ninguna... Ni en Cinepolis Click. Ni en iTunes. Ni en Amazon. Ya no puedes comprar nada del catálogo Disney. Todo va a estar nomás en su... En su streaming. En su aplicación. Y pues... Eso sí está... Está hardcore. No sé qué opinas al respecto. Pues digo... En algún momento... Vio para estar. Ya nos lo había encantado. Entonces... A mí se me hace como que... Ay no sé. El ratón... Está bien... Está bien ahora. Pues como que sabe... Ah porque te han quitado en Marvel. O sea ya no puedes comprar... Si tú... Persona... Que quieres pagar por tus movies. Y quisieras comprar... Ah soy fan de las de Lomerania. Quiero comprar las de Spider-Man. Ya no las puedes comprar. Ni las de Avengers. Nada. Y... Ni las caricaturas obviamente de Disney. Todo lo que sea de ellos. Sí o sea todo. En México si lo quieres ver... Vas a tener que esperarte a que salga la app. Pagarla. Y ahí vas a tener sí y todo. Técnicamente es más barato pero... Esta idea de tú ser dueño de una movie... Si lo compras el Blu-ray... Pues sí la vas a tener. Pero... Si eres comprador digital... Como dices tú en video on demand... Para tenerlas... Pues ya no vas a tenerlas. Y es ahí cuando yo digo... Se los dije... Hay que mantener vivo el formato físico. Porque ese tipo de cosas se ven venir... Si controlan de esta manera... Pues el contenido... Incluso... Hacen hasta ediciones... En películas ya existentes... Como lo que el viento se llevó. Así. Entonces imagínate... De qué manera no van a controlar después... Todo lo que esté en digital... Qué tal si un día tu colección desaparece... O simplemente se modifican... Para... Estas nuevas... Formas y costumbres... O sea que no digo... Que las viejas formas y costumbres... Estaban chidas... No, son horribles... Pero no se puede tapar eso con un dedo... Como ya habíamos dicho... Ahora... El control sobre lo que queremos... Consumir... Este... Pues es... Está de locos... O sea... Digo... Pues el dinero manda... Entonces obviamente... Por eso se está haciendo todo esto... Pero... Formato físico gente... Hay que mantenerlo vivo... Y yo por lo que me aguito... Nomás porque digo... Mi colección se va a quedar para siempre incompleta... Porque nomás compré dos... Y nunca compré la tercera... Así que estoy triste... Por eso... O sea... Tendría que comprar los Blu-rays a fuerza... O sea... Buscar las tres movies... Que sí van a estar... Pero... De entrada locurada... También que iTunes es un poco más barato... Un Blu-ray... Te cuesta un poco más carito... Como de 400 pesos para arriba... Las movies digital... Rankean como entre los 100... 150... 200... Es... Y traen extras... A ver... Traen extras... Eso es lo que está curado... Pero... Pues bueno... El imperio del ratón... El ratón Miguelito... Está fuerte... Mi... Mi tocayo de hecho... Y pues... No más... ¿Qué más? Digo... El show de hoy es como más casual... Y de aquí en adelante... Los shows van a ser así... Más casuales... Quisiera que habláramos... De alguna que otra movie... Que hayamos visto en estos días... Halloweenescos... Te quería preguntar sobre lo que... Bueno... Sobre lo que viste de Menéndez... Hasta donde hayas llegado... Si es que viste nomás 10 minutos... Pues... Entonces no... Pero... Llegaste a la parte del... Cuando la chica está ya con el... Padrecito... Llega a la parte donde está atada una silla... Ajá... Sí... Cuando va a empezar ya el exorcismo... Ahí me quedé... Está como que... Ok... Porque digo... Pues la típica intriga... ¿No? Que quiere el demonio... Porque esta morra... Que la hace tan especial... Entonces... Hasta ahí... Ok... Va... Está ahí... Quiero saber... Ah... Pero no sé... Algo... Algo... Tengo... O algo tienen... Las películas mexicanas... Ah... Que no sé quién escribe los diálogos... Es como que... No sé... Se siente raro cuando hablan... O cuando la forma... No lo que dicen... Las groserías... Sí, lo que dicen... Ajá... Es como que... Sí, somos mexicanos... Pero no maldecimos todo el tiempo... O es como que... Sí usamos esas palabras... Sí decimos... Sí, sí es cierto... Pero... Pero no tan así... No sé si se siente falso... Y yo no sé... Es que se me hace raro cuando la gente dice eso... Porque yo creo que desde los ochentas... Está ese argumento... El cine mexicano es muy grosero... Muy vulgar... Y porque hay tanto sexo en las películas... Y... Sí creo que es un argumento que siempre ha habido... Cada década existe... ¿No? En los dos miles también... Como el cine mexicano... Muy grosero... Pero yo sí creo que la gente... O sea, nomás tienes que pegar la oreja... Como en el taxi... Y... Salir de tu casa... Y todos los vecinos... Cada tercera palabra es una grosería... Según yo... Y ahora resulta que en una movie... Ahí no... No, pero digo... No sé si es el cómo se usa... No sé qué es lo que le hace... Que se sienta tan... Tan falso... Porque he visto otras películas mexicanas... Como... O sea... Igual... Belzebú, por ejemplo... De Emilio Portes... Sí, bueno, ajá... Es que esta movie es un poco más dos... Ajá... O más groserita... O igual... Cindy la regia... Mi mamá se la aventó ayer la película... Ajá... Cuando la prima... Dice... Verga, no digas eso... Que... Ajá... Sí... Ajá... O sea... Y está divertido... Porque... Es una situación bastante real... Todos tenemos como que la prima... Que no dice malas palabras... Y todos queremos obligarla a que diga... O sea... Y... Pues con las películas de terror... El encanto... Siempre lo he dicho... Es el creer que sí te puede... De pasar... O que... O en cualquier momento algo malo... O sea... Creer que puede pasar... Y con cosas como estas... Que incluso en lo cotidiano... Que es el principio de la película... Que es lo que te muestra lo humano... De nuestras... Héroes o víctimas... Mmm... Se siente falso... Pues está muy difícil que te enganches... O que te encarines con... Algún personaje... O sea... Te quedas más por la curiosidad... De qué va a pasar después... O sea... Yo quiero saber... Porque a mí me gustan este tipo de películas... Sí... Pero... Para el espectador que no es tan fan del terror... Puede que le cambie... Quería como que debatiéramos... ¿Cuál era mejor esta? ¿O Fuego Negro? Este... Siento que se van a quedar así... Igual... Tablas... Lo que pasa es que esta movie... No sé si por ver The Craft... Tanto feminismo y tanto... Cosas de mujeres... Ya me contagié... Porque esta movie todavía se me hace... Digo... Si es que llego a entrevistar al director... Espero que nunca vea este programa... Porque con él obviamente voy a manejarlo como... Wow... Hiciste una increíble película... Cuando... A ti te voy a decir la verdad... ¿Puedes omitir esta... Esta parte del show? ¿O puedes sacarla después de que lo entrevistes? Sí... No, lo que pasa es que... Como por lo mismo que es una movie... Eso no es una coproducción México-Española... Como que siento que... Bueno, no sé si para hasta donde tú llegaste... Ya se demostró si la chica está poseída... O es falso todo... O sea... Hasta donde te llegaste tú... No, es que yo... Y por eso quiero terminar de ver... Porque hasta ahorita donde yo he visto... Que se la tiene amarrada a la silla... Yo estoy diciendo... No... Este... Este men creo que está muy confundido... Creo que esta morra... Solo es un adolescente X... Sí... O sea, es lo que yo creo ahorita... Sí... Entonces... Eso a mí se me hace muy inteligente... Pero pues no la he terminado de ver... Es más, mira... Puede que haga video... Al final de la película... Si realmente encuentro como que un montón de cosas que me gusten... Porque te digo... Si realmente no me hubiera gustado la película de nada... No lo hubiera... No quisiera terminar de verla... Aparte... Digo... Yo soy... No quiero ser como tan superficial ni... Pero... El hecho de que salga Jimena Romo... Es la razón por la que yo la quise ver también... Porque soy fan de ella... Que siempre la ponen... Ya tiene como 31 años... Pero... La siguen poniendo como de niña... Porque... Se ve bien joven... Ajá... Pues sí... Y aparte la visten como niña, ¿no? Pero... Estaba checando su edad... Dije... Tiene 30, 31... Dije... Ya... Pues... Digo... Hay actores que tienen esa ventaja... Como Elijah Wood, ¿no? Que siempre sale como de adolescente... Y ya tiene como 43, ¿no? Pero... Duerme en un topper, güey... O algo así... Sí, no sé que no... Pero... Ajá... Como que siento que la movie tiene una lectura... De que... Los hombres viejos... O sea... El padrecito y el papá de la niña... Pues... Ese temor a la adolescencia... O a los jóvenes de hoy... Que están en TikTok... Y escuchan reggaetón y... Y hacen bailes sexys y cosas así... Como que siento que esa es la única... Razón por la que asumen que tiene un demonio adentro... Ajá... Y abusa y la golpean y todo rollo... Porque no sé si... Cuando llegaste a la movie ya se puso... Violenta y gore... Pero sí... Pues hay buenas cachetadas y... Todo rollo... No, pero sí de ese tinte... Ajá... Porque pues se supone que el... Padre tiene métodos no ortodoxos... Para sacar los demonios, ¿no? Que... Por eso tiene ese pasado... Con el que empieza la movie... Donde... Al parecer mató como a un niño... Mató a alguien y... Usando sus métodos... Y estuvo en la cárcel también mucho tiempo, ¿no? Sí, no lo he observado... Ajá... Entonces sí... No sé... Creo que la movie... No te quiero... No, no te quiero contar... Pero... Independiente de si era real todo... O era falso todo... Creo que la movie no deja de ser una movie... De... Hombres... Que quieren determinar... La vida de una chica... De un adolescente... Nomás porque no les gusta su estilo de vida... Y creo que puede tener esa lectura... Y esa lectura no me gusta... Pues no me gustó... Porque... Porque... Porque te la quieren vender como una historia de fantasmas... Y que... Sí... Tenía que merecerse todo eso... Pero... Tenía... ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? O sea... ¿Porque ustedes señores de autoridad lo dicen? ¿Porque la iglesia lo dice? Creo que... Si les cargas poquito... O si quisieras sobre... Psicoanalizar al escritor... O al director... Y todo... Tiene tintes ahí todavía muy... Misóginos... Un poquito... Pero... No sé... Quisiera que tú la veas... Y luego la platicamos en otro... En otro show... O si tú le haces un video... A lo mejor tú le... Das otra lectura distinta... Y esa es mi opinión de hombre tal vez... Sí se me antoja... Porque digo... Eh... A lo que alcancé a ver... Sí se percibe de esa manera... Porque yo sí estoy dudando como de... Ay... Si está poseída... O puro pedo de estos datos... Entonces... Es como de... Por ese lado sí la quiero terminar de ver... Quiero saber... Y ya con lo que me estoy diciendo... O sea... Como humano y mujer... Me siento como que molesta por la muchacha... Entonces... Es algo... Técnicamente... Si lo vemos así... Es terror... Es muy real... Y es por eso que cuando te preguntaba por mensaje de que si la habías visto o no... Y quería saber tu impresión era por eso... Porque... Digo... Usualmente cuando hablábamos de la de 365 días... Así haces lecturas tú de movies que tienen temas muy controversiales... Y... Quería ver yo... Si estabas de acuerdo conmigo... O en desacuerdo... A lo mejor yo soy el que está exagerando... Y la movie es nomás una movie de... Demonios y ya... Y yo soy el que está leyendo cosas que no están ahí... Pero... Digo... El hecho de que... Ajá... Haya muchos hombres involucrados en la producción de la movie... La única mujer creo que... Bueno... Sale la actriz Dolores Heredia también por ahí... En un rol súper chiquito... Pero... Que lo que está curado es la actuación de Jimena Romo... Eso sí... Como se adentra a la movie... Y empiezan a pasarle cosas... Pues sí... Sí actúa bien y todo... Pero... No soy... Pues no sé... No... No... Habrá que ver... ¿Ustedes qué opinan? Personas allá afuera... Si ya la vieron o no... Y no es mala... Tiene buena producción y todo... Sí tiene diálogos ahí medio raros... Y... Conforme avanza se pone... La cura es también como explorar el tabú ahí... Y... Un señor y una niña atrapados... Entonces es como eso... Pero... No sé... Pues ustedes... Decidan... Y... No sé... Pues qué otras cosillas has visto por ahí... En estas fechas... Ah... Vi una película terrible de... Que está en Amazon... Este... Se llama... Sé quién me mató... Sale Lindsay Lohan... ¿Lindsey Lohan? Esa... Es que es bailarina o algo así... Es como... Stripper o algo así... Creo que la vi hace mucho... Y... La vi porque estaba obsesionado con Lindsay Lohan... Pero... No me acuerdo si me gustó o no me gustó... Da la otra vuelta... A ver qué opinas... Yo la vi y dije... Tengo que terminar de ver esto... Porque ya empecé... O sea... Tengo que ver cómo termina... Eh... En... En sí... La idea está suave... O sea... La idea en general... Es como que... Ok va... Esta conexión... Entre personas que no se conocen... Pequeño spoiler... Hay unas gemelas en esta película... De nuevo... Lindsay Lohan lo hace de nuevo... Sí... Juego de gemelas... Toma su hermana gemela... Pero... Ah... No sé... La manera... Todo está enforzado... La manera en que quieren que esto pase... Ah... La manera en que quieren que se... Haga la conexión... Que se encuentren las pistas... O sea... Todo está súper forzado... Lo cual pues hace que la película se chapa... Ya es como que de los proyectos... Patada de ahogado... Que fue agarrando... La pobre Lindsay ya... Para cuando iba a su carrera en declive... Enloqueció también... Y pobrecita... Pero pues la verdad... Sí tenía problemas... Como Amanda Bynes... Pues todas ellas... Son pocas las que... Las que no... Porque ahorita... ¿Quiénes son? Como Bella Thorne... También fue como niña actriz... ¿No? Pero ella... Como que hizo una marca de su locura... Sí... Como que la supo hacer... O sea... Ese que no tenía tantos problemas... Como Lindsay Lohan... Por ejemplo... O Britney... Que todavía sigue peleando su propia custodia... Miley Cyrus... También salió decente... Salió bien... Pero... Salió bien... Como que... Como que se empujan... Y ella... Estoy como el padrecito de... Menéndez... O sea... ¿Quién soy yo para decir... Que haga una mujer con su sexualidad? Pero yo pienso que todas estas niñas actrices... Como que siento que tienen... Están tan controladas... En sus... Juventudes... Que su manera de... Explotar es... Sobre sexualizando... Todo lo que no les permitían... Cuando eran niñas... Entonces... Bella Thorne... Miley Cyrus... Este... Britney Spears... Lindsay Lohan... Como que sus... A sus maneras como de... Voy a hacer todo lo opuesto a... Lo conocí de niña... Es siempre sobre sexualizar todo... No estoy diciendo si está bien o está mal... Pero... Es como lo que yo encuentro en común... Tiene sentido... Digo... Las que se alocaron un poquito menos... Creo... Fue este... Hilaridad... Hilaridad... Sí, man... Casi... Desde ella no hubo escándalos... Este... Selena Gomez... Que pues su escándalo más grande... Es haber estado enferma... Recibir un riñón... Justin Bieber... Pero... Bueno... Selena Gomez tuvo una pequeña fase... Cuando hizo Spring Breakers... Creo que... Sí... Era como su fase de... Soy loca... Y tengo pistolas... En bikini... Robando tiendas... Fue sus primeros roles adultos... Adultos... Y seguía siendo como la chica buena del grupo... Entonces... No, pero no es rara... Esa movie... Bueno... A mí me gusta esa película... Pero... Sí lo sentí como... Vean a Selena Gomez... De pandillera... Oye... De hecho... Creo que ella salía de buena ahí en la movie... La de la niña buena... La de la niña cristiana... Ajá... Sí... Pero... Digo... Se regresó así... Sí, cierto... ¿Quién más? Vanessa Hudgens... Tuvo un escándalo con fotos... Ah, pues ella salía también... Ah, sí es cierto... Le liquearon ahí en el... En el Fappening... Inventado... Digo... Que ella nos culpa como de ellas... Ya son dos hackers de internet... Igual Emma Watson... No creo que tuvo fotos ahí... Liqueadas... Creo que sí... Pero ella ya... Como que no tuvo carrera tampoco... ¿No? No... Emma Watson sí es la de Harry Potter... ¿Va? Sí... Sí... Ha estado muy tranquila... Pero ha hecho muy buenas cosas... Muy buenos proyectos... Y no hay escándalos... Pero no era de Disney... Así que está bien... Ah, bueno, sí... Sí, es que... Hablando otra vez del ratón opresor... Sí... Qué miedo, ¿no? Como arruinemos la vida de niños... No pasa nada... O... Tal vez es porque... Quieren mantener los niños como para siempre... Porque... Algunas actrices de Disney... Como Miley Cyrus, por ejemplo... Era de que... Les hacían como cambiar mucho su forma de vestir... Pues igual les controlaban que es lo que tenían que expresarse... Cuentas... Ese... Igual en el desarrollo... Pues hay cosas que salen... Y cosas que no... Hasta eso les controlaban... Pues o sea... Como... Con la ropa como ajustarla de cierta manera... Para que no se notara su desarrollo... Sí... Entonces está bien raro... Ponerles vendas, ¿no? Capaz... Porque no se les vea el busto... Porque son niñas todavía... Y tienen que gustar a los niños... Y a los papás de los niños pervertidos... ¿No? Porque luego también siento que jugaban con eso mucho de... De... Como... De infantilismo... ¿Sabes qué siento que jugaba más feo? Que el clásico... Nickelodeon... Nickelodeon... Siendo que sexualizaba más feo... Este... Digo... De mía yo no lo notaba... Pero... Y ahorita de adulto... Como que me llevo a topar un capítulo de Victorious... Por ejemplo... O de Soy 101... Ajá... Y me quedo como de... Qué bella de chica... O sea... Sí... Pero... Algún ejemplo específico que te... Pues esperamos... Ya no me tocaron... Pero sí... Me acuerdo que existían... ¿No? Soy era la hermana de Britney Spears... ¿No? Sí... Pero... O sea... Y ahí sí... Estuvo bien loco... Porque esa morrita se embarazó... Como a los 16 años... En la vida real... Según... Sí... Según de su novio... De aquel entonces... Pero todo el mundo le echaba la culpa... A... A Dan... Ay... Dan algo... Este sujeto que... También se lo ha chacado... Que... Ajá... Un productor... Que también... Como que le hizo la vida de cuadritos a... Amanda Vines... Que eso... Ajá... Sí... Sí... Es como... Yo digo... Como cuando... Siento que cuando atraparon a Weinstein... Muchos productores... Se limpiaban el sudor de la frente... Así como que... Bueno... Que fue él y no nosotros... Pero siento que todavía en Hollywood... Debe haber muchos... Que se están saliendo con la suya... Y que se salieron con la suya... Por muchos años... Y ahorita están agradecidos... Que tuvieron ya su chivo ahí... Expiatorio en Weinstein... Y otros... Y ellos siguieron... O siguen... Libres... Creo yo... Esa es mi teoría... Sí... De hecho... Elijah Wood... Ha estado... O ha tratado... De estar activo... Este... Para informar acerca de ese círculo de pedofilia... Pero... Pues... Como que no... O sea... Como que cuando alguien quiere hablar del tema... No se le da mucha cobertura... O nadie lo voltea a ver... Este... Y también él mencionó... Pues que él se salvó de muchas... Porque sus papás estuvieron muy al pendiente de él... También el Capitán de América... Este... Chris Evans... Ha querido mencionar el tema... O sea... Así que sí sigue... Pues están así... ¿Cómo se llama el que se murió? O que mataron en la cárcel... Que según tenía una isla de pedófilos... Y que... Este fue Epstein... Ah... Sí cierto... Epstein... Que se ahorcó en la cárcel... Y que... Iban presidentes... Cantantes... Celebridades... Actores... A una isla y... Les llevaban esclavos sexuales... Menores de edad... Y... O sea... Creer que no pasa eso todavía... Sería como ignorancia de muchos... Pero creer que porque algunos caen... Ya no existe... Creo que también sería... Ignorancia... ¿No? Sí... Porque mientras siguen existiendo... Como que... O por ejemplo... Como con cursos así de belleza infantil... Yo siempre los he visto mal... Sí... Se me hacen como que... Ah... Me dan cosita verlos... Porque son... Son niñas... Pero son demasiado maquilladas... Están muy arregladas... Se ponen... Ya ves... Caemos en el punto que yo hacía del principio... Pero es que son las mamás viviendo a través de sus hijas... Creo yo... Siempre pensaba en eso... Porque las mamás... Usualmente son como señoras... Gordas... No quiero hacer fat shaming... Pero señoras gordas... Que ya les pasó... Bueno... Obviamente ya son señoras... Ya les pasó sus mejores momentos... Pero... Quieren vivir... Igual las... Como los concursos de belleza... Y las mamás de todas estas chicas... O adolescentes... Que... Haz tú lo que yo no hice... Entonces... Y... Y sí está como macabro y siniestro eso... Están bien siniestro... De hecho... Había un programa en el Discovery... Discovery Home and Health... O algo así... O Home and Family... No sé... Un show de Discovery... Y era como tipo reality show... Y en cada programa... Cada segmento de... Diferente... Cubrían a tres niñas a la vez... Tres niñas que iban a... Pues a prepararse para el concurso... X o fulano de belleza... Era un dineral que gastaban los papás... Para esos concursos... O sea... No digo que no hubiera premios... A veces mejores que otros... Pero era un dineral en vestidos... O en dientes postizos... Para que la sonrisa se viera más grande... A una niña le vi como le pusieron botox... En televisión... Pero el documento... ¿La serie te lo presentaba como algo curada? ¿O estaban como... Juzgando eso al presentártelo? No... O sea... Te lo ponían como de... Ok... Yo... No sé... Soy el camarógrafo... Y... Te voy a presentar aquí... Esta es Sheila... Ella tiene... Tiene siete años... Y... Va a concursar para tal show... Y esa es la mamá... Sheila... Señora fulanita... Y la señora como que pues respondiendo las... Las preguntas... Como... Oh sí... Ella va a concursos de los tres años... Le encanta... Y ves a la niña llorando... Porque no quiere ir... Pero la señora como... Sí... Le fascina... O sea... Y... Te dice la rutina... O sea... Como si fuera... Nada más... Mostrándote el día a día... No... 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 No te lo ponen como de... Esto está bien o mal... Solo te muestran el día a día... Y está bien fácil para el espectador juzgarlo... Porque si está bien enfermo... ¿Nunca viste la película esta? Johnny Knoxville... La de... ¿Cómo se llama? Bad Grandpa... La del abuelo... Ajá... Que pone a su niño... Esa escena me gustó... Que siento que es... Quería como criticar de algún modo eso... Al poner a un niño... Haciendo la ridiculez... A la que los papás someten a sus niñas... Y como que la movie expuso... O sea... Como que... Ajá... De stripper... ¿No? Y avienta dinero y todo... Pero es que es eso... O sea... Siento que eso es... Lo que están haciendo realmente... No más porque... No están siendo tan obvios... Probablemente tú subiendo a tu niña ahí... Y todo... Pues... La estás casi casi vendiendo... Pues... ¿No? Sí... Sí... Porque pues son niñas... Y las hacen verse muy grandes... Entonces... Está bien... Está bien macabro... Pues sí... Entonces... Por eso no tengan hijos... Nadie... Pues es que como... Pues sí... Es que son costumbres... Para eso es como algo más gringo en México... No sé si... Exista un equivalente... Pues... Realmente no tanto... O sea... Sí se hacen como concursos... Como que... En la iglesia... O en la feria... De... O carnavales... Pero no tienen como ese... Ese empuje que tienen allá... Sí pues... O sea... Es que es algo... Como muy... Sureño... Americano... Norteño... Igual... Voy a empezar a organizar concursos... Si no existe... Es tiempo de... A lo mejor es un... Una oportunidad de negocio... Que nadie está... Explotando... ¿Sabes en dónde? Sí hay mucha explotación de eso... Lo que es Venezuela y Colombia... Ahí sí es como que... O sea... Desde muy jóvenes... En tren... Para eso... Para pelear por la corona... Hasta se someten a cirugías... O sea... Está bien loco todo eso... Fíjate que... Ajá... Es por eso que cuando... Ahorita que hablaba de lo de The Craft... Y todo eso... Siento que... Hay un... Área de la... Sociedad... Que está como... Muy despierta... ¿No? O woke... Como le llaman... Y... Es esta cura de... De sí... O sea... Como... Este... La individualidad... Y todo... Y veamos como... Este... Una manera de entender como la... A la sociedad... Pero... Yo siempre lo digo como entre broma y no tanto... Nomás hace falta pasearte en TikTok... Un ratito... Unos cuantos minutos... Y te das cuenta que todavía hay un montón de la gente... Que sigue... Con ciertas actitudes de... O sea... Gente... Chicas bailando reggaetón... Y exhibiéndose... Y... Con líneas... Con letras... Super misóginas... Y... Como disfrutando y bailando y todo... Entonces digo... Pues entonces... La sociedad realmente no ha cambiado tanto... Es nomás un sector de la sociedad... El que... Tiene... Está como despierto... Creyendo nuevas cosas... Pero todavía hay gente que... Sigue en los caminos... Pues en los caminos tradicionales... Latinoamericanos... Y... Y ya no... Creo... Bueno... Esa es mi teoría no más... O sea... Basada en nada más que en TikTok... Pero... Pues... Ahí es donde están las nuevas generaciones... ¿No? Pues cualquier red social... Y... Te das cuenta que las... Las generaciones más jóvenes... Son las más vulnerables... Porque... Ponle que tú y yo ya tengamos como que... Estamos entendiendo... Lo que... Estaba mal antes... O... Con nuestra propia generación... Pero... No... Los... Los más chicos están todavía bien vulnerables... Pues... Ajá... Pero siempre... Pues siempre va a haber nuevas generaciones... Y siempre va a haber... Padres de esas generaciones... Que... No les preocupa tanto... Entonces... El problema... Ajá... Es que hacemos los que ya estamos ahorita... O sea... Digo... Yo quiero aportar mi granito de arena... No trayendo hijos a este mundo... Está horrible... O sea... Es mi granito de arena... Pero falta ver que otras personas también quieran aportar... O quieran hacer algo... O peor... Ajá... No sé si fue en un programa de estos... O fue en otros... Pero... O sea... Yo entro ya como en ese dilema... También de que... A mí sí me gustaría tener hijos... Pero tengo... Mi reacción o mi actitud... Si es hija o es hijo... Sería completamente diferente... Y eso sería como mi... Mentalidad arcaica... De que si tengo una hija... Voy a creer que está poseída... Como en Menéndez... Y cualquier señal... O indicio... Voy a creer que está actuando mal... Cuando sí es hombre... O ni siquiera en ese sentido... Voy a estar como más preocupado por su... O sea... Tengo varios compas que tienen hijas... Y me preocupa sus... Su sanidad mental... Cuando esas niñas empiezan a llegar como a... Los 12... 13... 14... 15 años... Porque... Ya te digo... Ya sueno como viejito... Pero... No tanto en la educación de ellos hacia ellas... Sino... En qué mundo van a desarrollarse ellas... Sabiendo que en el mundo que vivimos hoy... Las mujeres corren demasiados riesgos allá afuera... Sería como preocupante... Pues sí... Las historias de terror que oyes... Y que te enteras todos los días... Y cosas que pasan... Y desaparece... Ni violencia... Y eso a mí es lo que me mal me preocupa... No de que yo lo vaya a ejercer... Porque yo no creo... Pero... Que alguien lo ejerza sobre mi hija... O las hijas de mis conocidos... Todo... Pues sí me... Si me preocupa de adultas... O de amigas... O de gente... Que no te preocupen niñas... ¿Alguien piensa en los niños? Pues sí está... Está... Está difícil... Así es... ¿Tú qué opinas al respecto? Tal vez estoy exagerando... No... Para nada... Es justo la razón por la que no se me antoja tener hijos... O sea... Quiero mucho a mis sobrinos... Tengo un montón... Pero me quedo dormundo... Está bien asqueroso... No se me antoja tener hijos... Así no... Ah... Pero la contra... El contraargumento de eso es que el mundo siempre ha estado asqueroso... Pues así nazca hoy... Haya nacido hace... Siempre va a haber como algún problema y... Pues hijos tienes que tener... Para perpetuar la especie... Tienes que tener... No tú... Tengo dos hermanos... Ajá... No digo tú específica... Pero digo... Como que nuestra misión... Nuestra única misión en la vida es tener hijos... ¿No? Siempre yo he tenido esa idea de que... Porque pues es... Perpetuar la especie... Y siempre va a haber riesgos para la especie... Entonces no sé... Puedo vivir siendo la madrina muy genial de algún niño que me necesite... No hay problema... Pero no... No quiero... O sea... No... No me veo... Teniendo hijos... O a lo mejor y cambio... No la opinión... Pero no... No me veo con un chamaco... También... Pero volviendo a un tema... No... El problema biológico... También está limitado... Eso es lo que es injusto también... Porque siento que cuando una persona... No quiero decir mujer... Pero cuando una persona está... Creo yo como mentalmente apta para tener hijos... Es cuando tu cuerpo ya no puede tenerlos... Y cuando los... Bueno... Estás como en el mejor momento para tenerlos... Que es en tus tardíos... Dieces... Tempranos... Veintes... Es cuando estás menor preparada para tener... Entonces... Creo que la biología juega... Juegos diabólicos con las... Bueno... No quiero decir mujeres... Pero sí con las mujeres... Porque pues técnicamente como hombre... Es... Tu función ahí es como... Limitada, ¿no? O tu intervención en... Sí, sí... En la creación... Eso es muy cierto... Sí está... Sí está muy injusto... Pero... ¿Qué se le va a hacer? Volviendo a un tema más apacible... Más este... Menos terrorífico... No quería llevar el show ahí... Disculpa, man... No, es que sí da mucho miedo este tema... Pero... Otra cosa que estuve viendo también... En Amazon... Es este... Me puse a volver a ver la serie de Supernatural... Mi telenovela favorita... Son como mil temporadas... Son 15 temporadas... Como de 24 episodios cada una... Ajá... Pues te deseo... La bendición... Sí... Y me gustó ver como que el show en sí... Cómo empezó... De algo tan sencillo... Que eran pues nada más dos tipos guapos cazando monstruos... A que ya le metieron hasta lo que no sé... Obviamente sí se pasan de inventados... Pero está muy divertido... ¿Uno de ellos sale en la casa de Cera? Sí... Porque la vi en estos días también Halloweenescos... Lo iba a mencionar hasta que estábamos hablando de chicas, actrices y eso... Me acordé... Paris Hilton, ¿no? La vendieron con la movie de horror donde matan a Paris Hilton... Sí... Pero... Este... Hay uno ahí que sale en la movie... Que conforme estaba viendo la movie dije... Ese creo que es el de Supernatural... Pero no estoy seguro... Sí... Pero tú sabrías... Sale ahí... Y de hecho Paris... Y Paris Hilton hace un pequeño cameo... Un pequeño papel... ¿En Supernatural? En Supernatural... ¿Oral? Se supone que es este... Hay un... Es un demonio... Que le gustaba mucho ser adorado... Entonces este demonio... Curiosamente... Es un documental... Este... Toma la... Toma la forma de... De... De la entidad... Bueno, de varias de hecho... Porque en un museo justamente de cera... Este... Ajá... Los muñecos de cera están matando personas... Porque este dios como que se alimenta de personas... Pero pues digamos que tú eres fan... De... De Gandhi... ¿No? Entonces este... Gandhi va a matarte... Ajá... Y alguien es fan de Paris Hilton... Entonces la... Ya cuando cambia... Cambia de forma a la siguiente figura... Ya Paris Hilton... Ahí aparece en acción... Agarrándose a golpes contra los hermanos... ¿Sabes ese episodio? Ese episodio creo que es de la primera o segunda temporada... Está... Está muy chistoso... Te voy a decir que si sabías si ese episodio salió antes o después de la película... Después de la película... Porque hacen un chiste... De hecho Dean, el hermano mayor... Hace un chiste diciéndole a Paris que la casa de cera apesta... Y luego ya le mete un golpe... Sí... No, y fíjate... Hace mucho que no la veía la movie y la vi... Dura dos horas para empezar así... O sea... 118 minutos, ¿no? Que son casi dos horas... O sea, bien rápido... Una movie de terror no debería durar tanto... No sé si te guste a ti, pero una movie de horror... A mí sí... Debe durar 80 minutos... Próximo 90 ahí... Porque estaban muy creativos... Pero ese es el promedio... Igual que una comedia romántica eso... 90 minutos... De dos horas o más... Ya son como los... Cine de fantasía... Ciencia ficción... Dramas serios de la vida... Donde hay mucha historia... Pero para mí una movie de horror debe durar... De 80 a 90 y no se diga... Entonces dos horas y es excesivo... Pero bueno, es lo de menos... Y Midsommar me gusta y dura como 15 horas... Pero... Este... La primera mitad como que no me estaba gustando... Dije... Los clichés... Jóvenes... Bobos... Solo buscando sexo y vacaciones... Y les... Se quedan sin gasolina y les pasan cosas tontas... O sea... Todos los que pasan todas las viernes 13... Pero una vez que ya llegan a la casa de cera... Y empezamos a ver qué es lo que está pasando ahí... Y todo... Y a la movie dije... Ok... Ya entiendo por qué es un clásico de culto... ¿No? Porque... Está muy violenta... El... Drip de la casa... Spoiler... Cuando se empieza a derretir todo... A pesar de que el CGI ya está bien chafita a estas alturas... El concepto y el visual de una casa de cera derretiéndose está curada... Y que salgan como por el logo... Que es el logo de la película viejita... Lo usaron acá como la... O sea... Como el logo de la... Pues de la película... Y del edificio... Literal... Literal toda la casa de cera... Ajá... Pues sí... De hecho... Entonces... Como que... Me gustó la... La segunda mitad de la movie... Pero... Todos los no la... No la pondría en mis favoritas... Pero... Está... Es como más tolerar la primera hora... No... A mí sí me gusta... Me gusta mucho... Porque la vi cuando tenía... Yo era niña... Bueno... Adolescente... Entonces... Me gustó mucho esa película... Y está en Netflix... Y en Amazon también... Yo la vi en Netflix ahí... Y si viste que van a ser... También volvieron a ponerla de títeres... ¿Cuál? Que lo vi en Instagram... Que van a ser la de la huérfana 2... Y que van a agarrar a la actriz otra vez... Para que salga... Pues en el mismo papel de... ¿Cómo se llama la actriz? Isabel Fuhrman o algo así... Sí... Isabel Fuhrman o algo así... En el papel es Esther... Ajá... ¿Qué opinas tú de eso? Pues... Sí tengo que decir que me da curiosidad... Ver cómo van a tratar... Para empezar el CJ... Cómo va a estar... Porque pues Esther ya está grande... Aunque... Aunque esta actriz... Isabel... Todavía como que mantiene la cara de niña... Pero esa era la cura de la original... ¿No? Lo que recuerdo también es otra movie... Como... Hubo... Hay como un tiempo donde vi muchas movies de horror... Pero todas se funden en mi cabeza... Y esa es una de esas donde no me acuerdo necesariamente... Qué pasó o qué no pasó... Pero... La idea era que una niña... Era una mujer... Pero así no se pasa por niña... ¿No? O algo así... Sí... Sí... Que de hecho es un... Lo que ella tenía era... Es lo que sí existe... Es un síndrome... Que no me acuerdo cómo se llama... Que básicamente pues te altera... Tu crecimiento... Y te hace verte como... Como un niño... O sea... No es enanismo como tal... Pero te hace verte como un niño... No es la primera vez que se trata en algún... En alguna... Este... Película... Creo que fue en otro... En un show tipo... La ley y el orden... Tipo CSI... O sea... Un show policíaco... Donde... Hay un adulto... Un señor... Que tiene una relación con una mujer... Que tiene este síndrome... Pero pues... Tú lo ves en la calle... Y se ve mal... Pero pues... Él es un pedófilo... Él es un pedófilo... Que legalmente sale con una mujer adulta... Que parece niña... ¡Guau! Sí, está bien enfermo... El episodio está bien enfermo... Y no me acuerdo de qué programa es... Pero lo vi... Pues... No sé qué... Pero no... Ya me interesó verlo... No, pues... Pues tendría como sentido... Porque digo... Los pedófilos necesitan amor también... Pero... No del que ellos buscan... Entonces... Necesitan terapia... ¿Tú crees que sea curable? Es uno que yo entiendo... Otra vez en temas controversiales... ¿Pero tú crees que eso sea curable? ¿O es una condición? Así como hay gente que le gustan los pies... Y hay gente que le gustan... Los asiáticos... Yo creo que ya hay gente... Un poco de... Hay gente que... Si ya le gustan... Los infantes... Se siente atraído hacia ellos... Pero... La cosa es si actúas o no actúas... Ajá... Al respecto... Yo siento... Yo siento que es así como... Un poco de todo... Porque hay gente... Como que ya lo traen... Y de ellos depende controlarse... Este... Si es que pueden... Porque hay gente... Digo... Tengo amigos psicólogos... Que les ha tocado atender... Gente con gustos muy infantiles... Y... No... Obviamente no me dicen el nombre... No de la persona... Por nada... ¿Qué manos hay? Si es... No... Pero si es como de... Que llegan y dicen... Yo sé que estoy mal... Pero por eso busco ayuda... Entonces... Eso a mí se me hace bien... Como que... Ok... Sabes... Reconoces... Pero quieres ser una persona funcional... Que no lastime a nadie... Sí... Entonces... Ok... Y de hecho... Hay... Hay un lugar en Estados Unidos... No me acuerdo si es en Florida... Pero es un pueblo... Como que... Un grupito de... De pedófilos... O de child molesters... Dijeron... ¿Saben qué? Estamos muy mal... Hay que comprar un terreno... Y nos vamos para allá... Y efectivamente... Se fueron todos para allá... Y... Es una ciudad... Es como un Santa Fe... Chiquito... De puro vato... Sin niños... No... Y... Pero imagínate... Luego que estén... Bueno... Si son hombres... Sí... Porque los iban hombres y mujeres... Imagínate que luego tengan hijos entre ellos... Y se empiecen a gustar... Me gusta tu hijo y... Hacen intercambios de hijos... Ah... Qué asco... Porque siempre el mito... Ajá... El mito es de que siempre son los hombres... Los que... Les gustan... Los niños... O las niñas... Bueno... Pueden ser niños o niñas... Pero seguramente hay mujeres también... Yo digo que sí... Tiene que haber... Pero... Sería pedófilo... Sí, también... Entonces el término... Ambien... Unisex, ¿no? Debe haber mujeres... Porque siempre hay historias en Estados Unidos... De maestras que se acuestan con... Ah... Maestra de prepa... O... Bueno... De secundaria... La cacharon con uno de sus estudiantes... Digo... Tuve que haber sido una señora... Que le hubiera gustado el niño para... Hacerlo... Para acceder... Ajá... Ajá... Sí... Entonces... No, también aquí... Aquí también pasan noticias... Así que me ha tocado estar como señora en el Facebook... Y ver... Sí... Como que... Maestra y su alumno de prepa... O... O sea... De prepa ya eres adulto... Pero yo diría secundaria para abajo, ¿no? También... O sea... No deja de estar mal... O sea... Si son menores de edad... Está mal... Simplemente no... Aunque ya puedan decidir... Todo lo que tú quieras... O sea... No... La cosa es la doble moral de que si es una mujer mayor con un niño o con un adolescente... Dirías... Ah... Se le va a pasar y... No pasa nada... El niño y... Ah... Y bien por él... No... Si es al revés y es un maestro... Con una niña, un adolescente... Ya es cuando... Todo el mundo incendia... Explota... Entonces... Sí... Está muy injusto... La verdad... Si van a linchar al vato... Que de mayor edad... También hay que... O sea... No literalmente... Figurativamente... Si nos vamos a enojar... Si nos vamos a enojar... Donde lo hombre adulto... Hay que enojarnos también con la mujer adulto también... Ahí sí lo veo justo... Fíjate... Estaba leyendo en Barabieti... La primera nota que me salió de esto... De la huérfana... Y dice que sí es enanismo... Dice... Dwarfism... Una mujer adulta con Dwarfism... Que es como enanismo... Haciéndose pasar como una... Niña de nueve años... No me acuerdo de que su mamá era Vera Farmiga... En la película... Lo cual... Pues... Ahorita ya es la del conjuro, ¿no? Pero... Sí... Desde entonces ya hacía movies de terror... Uy... Hablando del conjuro... Este... Patrick Wilson... Este... Va a ser el director... De la tercera... Ah, sí... Ah, sí, cierto... Pero fíjate... Lo único que no me motiva de... De esto... Ya habíamos hablado de este director hace varios episodios... El director de esta movie va a ser... William Brenda Bell... Cuarta, perdón... El director de The Boy... De las The Boy... Entonces... Ok... Eso no está tan positivo... Pero bueno... A ver qué sale... Sí vi lo de Insidious... Que Patrick Wilson... Ya también le quiere hacer al director... Yo creo que ya se juntó mucho con tantos directores... Que ya... Él cree que puede... Ajá... Digo, a ver qué sale... A ver si James Wan le pasa como que algún tip... O lo convenció... No sé... Pero yo me di cuenta... No tanto porque... Sigo a Patrick Wilson... Sigo a James Wan... Y ya como que lo felicitó por Instagram... Y yo... Ajá... Mira nomás... Así... Y no sé... No me lo imagino dirigiendo... O sea... A lo mejor y nos sorprende... Sí... Y confío más en él... Fíjate... A pesar de que no tiene historia... Que la del Conjuro 3... Creo que la va a ser el que hizo la Llorona... Michael Chávez... Y la Llorona no me gustó para nada... Entonces... No... Como que a veces prefiero a alguien que no tiene trayectoria... Y a ver qué entrega... A alguien que ya entregó algo... Horrible... Y no me gustó del todo... Como que es donde... Hago esa... Esa separación... Sí... Sí, no... De hecho... Por eso yo estoy así como que... No estoy como que muy entusiasmada con el Conjuro 3... Porque si me quedo... Rayos... Y va a ser igual que... Su trabajo previo... Es como que... No... No me entusiasma... Sí... Que lo interesante es que hicieron una franquicia del Conjuro... Pues no... Quién hubiera pensado... Un universo... El Conjuro 3... Como vinculada... La monja... Muy de huevo... O sea... Eso sí me molestó... La Llorona... O sea... La monja está bien... Ok... Va... A mí sí me gustó la monja... ¿Tú qué pensaste de esa? Nunca hablamos... Hablado de la monja... Para mí... La monja y la Llorona... Están tablas... ¿Tú crees? Están a la par... Sí... Lo único que salva a la monja... Es que la fotografía está más interesante... En comparación con la Llorona... Pero... Ah... Los sets... Todo... A mí... O sea... Como que... La monja no la he vuelto a ver desde el cine... Pero... Como que no me molestó... Y sentí que tenía buenos sustos... Muchos jumpscares... Pero pues... Esa es ya la norma... Pero sí... Como dices tú... Bajan los visuales... Creo que la... No sé si fue la foto o algo que tuvo que... Que está... Está bien... Sí pasa... O sea... He visto muy de horror... Más chafas... Eso es mi punto más bien... Como las de The Boy... No sé si... Otras... Entonces... Siento que la monja está como a la mitad... Así justo como... Entre lo pasable... El problema... Es... De que no te puedes poner el inventado... Cuando ya tienes un universo ya existente... Es como... O sea... Como en Supernatural... Cambian las reglas... Sí... Es como de... Ya sabemos que la sal... Es más... Le va a hacer daño a los demonios... El agua bendita... Y el fierro... El fierro... Pero... Aquí en el conjunto... Es como que ya sabemos... Que no cualquiera puede ser un exorcismo... Excepto... Don Señor Warren... Él sí puede... Y es lo mismo por lo que me molestó... Annabelle Comes Home... Porque... En Annabelle Comes Home... O sea... Sabemos que sí... Son puras morritas... Son niñas en una casa solas... Con artículos demoníacos bien feos... Y la hija de los... De los Warren... Hace un exorcismo bien pelada... Y es como de... No hija... Eso no es por niveles... O sea... Si no funciona esto... Entonces... Aquí con la monja... También bastante... Las reglas de juego... Del bien contra el mal... Entonces... Respetar las reglas... Para que tu universo funcione... Es vital... Es por eso que Harry Potter funciona... Es por eso que... Este... Supernatural funciona... Este... Si es favoritas... Pero por ejemplo... Como las viernes 13... O las Halloween... O las de... Nightmare on Elm Street... A lo largo de la saga... Cambiaron... Las reglas... Como quisieron... De pronto Freddy... Si salía de los sueños... Luego no... Luego... En la 2... En la 2... Sale de los sueños... Y ataca a todos los adolescentes... Aunque estén despiertos... Luego... Más adelante... Luego te cambian... Como que... Los sueños de los bebés también... O sea... Como que... Y es un ejemplo... Viernes 13... Cambia las reglas también... A veces es un zombie... A veces es la mamá... A veces... Es... En la 8 o 9... Se cambia de un cuerpo a otro... Entonces... Es... Las de Halloween... Creo que también... Pero ahí... Ahí es diferente... Porque esas franquicias... Tienen villanos icónicos... Que son la estrella... De todo el show... El Conjuro... Por otro lado... O sea... Ahí se dice... El Conjubers... Stone Universo... Entonces... Los Warren... Son las estrellas... Y ellos ya dijeron... Cuáles son las reglas... De la franquicia... Rápido y Furioso... Por eso funciona... Porque... Sabemos... No... Si tiene reglas... O sea... Parece que no... Imposibles... Pero tiene... Por ejemplo... Rápido y Furioso... No creció de la noche a la mañana... Eso es... O sea... Las... Hubo películas como... La... Dos... O sea... Entre las dos... Tres y cuatro... Como que se pone medio rara la situación... Y se pone a experimentar un montón... Que es lo que pasó también con Freddy Krueger... O Jay... O este... Viernes 13... Y que sí me gusta... Ponía el ejemplo de que las reglas a veces... Las cambian y ni modo... Eso es... Sí... Pero esas franquicias... O sea... Son pioneras... Podían hacerlo... Igual... Este... Ya después cuando... Por ejemplo... Ya después cuando Rápido y Furioso... Le agarró la onda... Que sí y que no... Ahí ya... Se fueron recios... O sea... Se fueron ya para... Como por un caminito... Se van a ir al espacio en el que sigue... Entonces están rompiendo las reglas... Ajá... Sí... O sea... Pero te digo... Todo va... Con ellos... Todo fue creciendo de poquito en poquito... No se fueron de sopetón... Por eso funcionó... Eh... Viernes 13... Bueno... Ya con esos chicos... Freddy y Jason... Eh... Con ellos se permitió experimentar más... Porque pues... No había con qué comparar... No había un universo cual pertenecer... O sea... Se pudieron pelear entre ellos dos... Está bien... Y lo aceptamos... Sí... Pero con la monja y la llorona... Mi conflicto es... Con la llorona se vio bien forzado... Así que de a huevo la querían meter el universo del conjuro... Cuando no era necesario... O que ni siquiera lo hicieron que se viera chido... O sea... Pudo haber sido... Si no lo querían hacer en México... Está bien... Pero pudieron haber sido tejanos... Para que fuera más creíble... Sí... Para empezar... Ajá... Ahí sí les falló eso de no hacerlo... Mexicanos... O... Ajá... O latinos... O sea... Como latinos... Perdida... Ajá... O igual este... Ya con la monja... Este... Yo esperaba más... Porque pues había... Ya conocíamos las reglas de cómo pelear contra el bien y el mal... Implementar por los Warren... Ya conocíamos este demonio de antes... O sea... No sé qué esperaban hacer con esta película... Pero sí se vio muy inconsistente... Pero sí se vio muy inconsistente... Entonces... Ya cuando tienes establecido tan firmemente... Un universo... Con películas más buenas que malas... Se espera consistencia... Y sin eso pues... Sí... Creo que en el concurso hay más malas que buenas... ¿No? Sí... En el universo... Pero por ejemplo... En el universo... Tenemos la 1... La 2... La 1 y la 2 de concurso me gustan... Y me gustaba... ¿Anda Recreation? ¿Esa es la de Mike Flanagan? No, ¿verdad? No, esa es la Ouija, perdón... Ajá... ¿Quién hizo la de Creación? Ay... No me acuerdo quién la hizo... Como que la llena de las he disfrutado... Pero no... No sé... Nunca... Ni la 3... O sea, la 3 tenía buenos momentos también... Pero... Pero nada más... La 3 era como que secuencias que... Alguna de otras secuencias que estaba chida... En... Y en medio... Cosas para rellenar... Y lo hicieron también... Siento yo como para mostrar... Todos los posibles spin-offs... Que podría haber después... ¿Anda Recreation? Es de Sandberg... El que hizo Shazam... Y la de... Lights Out... Ah... Ahí está... Y salió Stephanie Sigma... No me acordaba... Misbala... Y que por cierto... La monja sale... De mi ambichir... Debería gustarte... Por eso... Me gustan las actuaciones... Protagonizando... Están muy suave... ¿Sabes qué les falló ahí? El error... El principal de la monja... Fue de que... Tenían a... La hermanita menor de Vera Farmiga... Taisa Farmiga... Pero... Todo el mundo asumía... O tal vez yo era el único... De que iba a interpretar la versión... Warren... Pero pues chiquita... ¿No? Más joven... Y ahí lo hubieran aprovechado... Porque en sí... Se parecen... Y no... Pero no la... Pues no era... Era otro personaje... Otra monja... Era otro... Algo diferente pues... Pero o sea... Lo hubieran súper aprovechado... Y desperdiciaron esa oportunidad... Porque no tenía que ser exactamente... La historia de los Warren... Aquí ya se pudieron haber puesto a fantasear más... Así como Rapid Furious... O que ya van a ir al espacio... Bueno... Aquí pudieron poderse fantasear con eso también... Aprovechando el parecido... Pues... Conjuro en el espacio pronto... Sí podrían hacer como la de Event Horizon... Esa movie que hay... Es en espacial... Pero hay demonios... Y cosas así... Entonces... Está suave... Y no está tan loco... Porque ese concepto ya lo hemos visto... En Babylon 5... Hay un episodio futuro de eso... Sí... Ahí sí... Yo no soy tan nerd... Para ver Babylon 5... Pero sí... No estoy nerd... Es que lo pasaban en la tele abierta a veces... Hay como series... Bueno... Creo que las... Star Trek... Y lo entiendo... Nunca la he visto... Pero... Es como... La que todos... Está en Netflix... Todos los ven... Pero ya cuando te vas a Stargate... A Babylon 5... Y esas ya los veo como todavía más nerd... Que Star Trek... Babylon 5 no está tan chida... Tiene sus momentos... Pero para mí... Star Trek es como que... Incluso los que ven Star Trek... Que no sean... O la original... O la de los noventas... La de Next Generation... Los que ya vieron como las demás... Ya los considero otro nivel de nerd... Voyager... Voyager... Enterprise... Voyager está chida... Deep Space Nine... Como que ya los que vieron esas... Es que ya... Que no me hablen por favor... Deep Space Nine... Deep Space... Esa de Deep Space Nine... Esa está más como que más bélica... Eso ya es más si te gusta la guerra... Lo demás es... Se siente diferente... Creo que... Este va a ser nuestro último show Olivia... Entonces... Con gusto... Esta corrida... Ya saber que ves... Que te vas... Este profundo con Star Trek... No, no es cierto... Está bien... Está curada... Pues es sci-fi más cerebral... No creo que eso... Entiendo el gusto... Yo nunca me he metido a eso... Pero... Está bien suave... Porque ahí te plantean la posibilidad... De que neta... Llegamos al punto... De que hay como que... De cierta manera... Tanta comunicación... Y paz... O prosperidad... Como le quieran decir... Que ya estamos explorando... Otros sitios... Pues nada más para cotorrear con... Esa es ciencia ficción... Entes... Esa es ciencia ficción... A diferencia de Star Wars... Que es más documental... Porque yo sí creo un futuro... De planetas... En conflicto eterno... Guerras... Muertes... Imperios... Que surgen... Digo... Ahorita mismo... Estados Unidos... Está ahí... Redefiniendo su imperio... A través de votos... Digo... Ya para cuando vean esto... Ya van a saber quién ganó... Supongo... Pero... A como la sociedad... Cada vez se divide más... Y veo un futuro... Más Star Wars... Donde haya rebeldes... Gente viviendo en cavernas... Conviviendo con... Mercaderes... De ahí de chatarra... ¿No? Como que siento que ese futuro... O Mad Max... ¿No? Mad Max... Siento que es más realista... Que... Que Star Trek... Eso es lo que me da miedo... O sea... Terminar como en Mad Max... Que siento que sí es para... ¿Dónde vamos? Pues si me toca posición de poder... En Mad Max... Estaría curada... Si voy a ser de los... Que están abajo pidiendo agua... Pues sí... No... Ya... Que es lo más probable... No creo que... Pero sí... Voy a ser como... Inmortan Joe... Tener a mis... Esposas secuestradas... Y las... Si viste la nueva... ¿No? Las mamás dando leche... Eternamente... O sea... Como... A los guerreros... Eso está horrible... Sí... Está... Está curada... Pero pues bueno Olivia... Esa discusión... Desesperanzadora... Creo que es buen lugar... Para dejar el show... Aparte estamos teniendo... Broncas... Técnicas... Técnicas... Y abrí como acá... Mi lista de movies favoritas... Como para ver si habría alguien interesante ahí... Pero... Por ejemplo... Yo no sabía que Anja... Bueno sí sabía... Pero no me acordabas... Ahorita que estoy viendo entrevistas de ella... Este... La chica de la bruja... Anja Taylor-Joy... Que habla... Es argentina... Es nacida en Argentina... Criada en Inglaterra... Pero su español es perfecto... Entonces... He visto... Como me puse a ver como varias entrevistas de ella hablando español... Entonces... Pero se está acuerda porque cuando habla inglés... Lo habla con acento... Pues británico-inglés... Pero cuando habla español... Lo habla con acento argentino... Pero... Perfecto... Pues no... Así como... Ninguno de los dos... Sí... Como... Super nativa ella... Ajá sí... Entonces... Está interesante esa cruza... Porque siento que siempre un acento gana... ¿No? Si... Te creaste más en un lugar que en otro... Como Lupita Nyong'o... Por ejemplo... Que nació en México... Pero... Pues su acento es de británica... ¿No? Es inglesa creo... O que se creó en... O en Estados Unidos... O en Inglaterra... Angel Taylor-Joy seguramente... Sí, creo... También se dividió... Pero... Ningún acento le gana al otro... Y eso es lo que se me hace como muy interesante... La cruza... Toda ella... Ella es desde que la vi... En The Witch... Se me hizo como que la criatura más llamativa... En la faz de la Tierra... Sí, pues tiene los ojos así... Como uno de cada lado... Como un pez martillo... Pero atractivo... Porque pues yo no... Yo no tengo... Deseos de peces martillos... Pero sí... Sí, de un ser humano... Pues... No sé... Pero bueno... Ahí podemos dejar... Megan Fox tal vez... Eh... Eh... Ahí podemos... De hecho... Hace poco vi la película de... De Megan Fox... La de... Jennifer's Body... Ajá... Amos la película... Pues no hablamos de ella aquí... Siempre como que hablo de movies... Nunca me acuerdo... No, fue con Adrián creo... Pero sí... Ajá... Buena movie... Incomprendida en su tiempo... De hecho... Es una lástima que en su tiempo... No se le diera como que el valor... Pero... Sí... Véanla... Véanla mucho... Yes... Y pues... Ajá... Con eso... Los dejamos... No te pregunto tus redes y todo... Porque estuvieron apareciendo... Durante todo el show... Abajo... En la parte de aquí abajo... De nosotros... Entonces... Eso ya está ahí... Y pues nomás sigan a Livia en su canal... De YouTube... Donde... Cada tres meses sube un video nuevo... Entonces... De aquí como para diciembre... Enero... Va a subir otro... No... Sí ya voy a subir otro... Lo prometo... Este... ¿Cuál fue el último? El del títere, ¿no? Que saliste acá de... Títere... No pusiste la canción que te dije... Pero bueno... Ni modo... No se puede tener toda la vida... Es que no me tumban el video... Sí, ya sé... No... De hecho no... Es que bueno que no... Que no la pusiste... Un cover... No, la versión karaoke de la canción... Esa no te la tumban... Pero pues bien chafa, ¿no? Con voces ahí de... Y... Pues nomás... Sigan... Livia Aro... L... No, ¿cómo es? Siempre se me olvida... H... Como... Siempre se me olvida tu frase... Livia Aro... Livia como el país... Aro con H... Ajá... Ok, muy bien... Ya lo estoy aprendiendo... A mí, pues si ya vieron el show... Si ya vieron el show... Pues que ya están suscritos al canal... Entonces no pasa nada... Y pues... Como lo mencionaba al principio... Ya... Una nueva etapa del show... Mismos co-hosts... Pero... Nuevas dinámicas... Para darle nueva... Nueva vida... A esto... Si quieren enterarse de noticias... Y formación... Y todo esto en internet... No tiene caso... Dedicar un show a información que pueden leer en otras páginas... Para mí lo interesante es... Escuchar opiniones de dos seres humanos... Únicos y especiales... Que nadie más va a tener... Más que nosotros dos... Entonces... Creo que eso tiene un poco más de... De valor... Pero a lo mejor me equivoco... Y el próximo año... El show ya se cancela para siempre... Esperemos que no... No se sabe... Pues sí... Entonces... Con eso los dejamos en esta sesión... Y nos vemos pronto... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!